hola qué tal amigos les saluda su amigo míster josué hoy les traigo un vídeo muy interesante en el cual vamos a estar viendo la forma más sencilla de derrotar al coleccionista del acto 5 ya que al derrotarlo pues obtenemos el título de reclamable y vamos a poder acceder a nuevos premios mejores recompensas entre otras cosas y pues aquí vamos a estar viendo algunas sinergias algunos personajes indicados para poder derrotarlo y pues espero les guste este vídeo amigos y me apoyen con un buen like nada más que decir comencemos amigos bien aquí les muestro la pre lucha de magneto blanco amigos al activar la nosotros vamos a tener una parada pasiva la cual va a aumentar el índice del aturdimiento y pues nos va a permitir otros poder interceptar y darle algunos golpes al coleccionista dada la casualidad que éste tiene tenacidad amigos o sea que cuando nosotros vamos a hacer una parada la tenacidad se le aplica y pues se quita rápidamente la del aturdimiento les explico un poco de qué trata la tenacidad la tenacidad consiste en que el enemigo puede quitarse rápidamente todas las desventajas ya sea de hemorragia veneno entre otras existen en el juego amigos y pues esta pre lucha es muy importante porque así vamos no vamos a tener este preocupación sobre la tenacidad y pues vamos a hacer los combos correctos bien esta sinergia de agenda amigos nos permite que al finalizar la pelea contra un enemigo pues cuando nos va a derrotar nosotros obtenemos una mejora de indestructible y obtenemos una mejora de imparable por lo que no vamos a morir y pues eso nos va a salvar la pelea digamos es como una segunda vida y pues nos va a adquirir que nosotros podamos interceptar unos cuantos golpes más al coleccionista y pues esto es muy aprovechado para así poder hacer de todo el daño posible en el menor tiempo bien amigos aquí en esta ocasión con coloso si tengo la sinergia de hendal pero pasa que no se me activa digamos porque mientras más constancia tengamos en la pelea más minutos el coleccionista nos va reduciendo la precisión de habilidades así que eso nos perjudica así que tenemos que ser súper agresivos y un dato importante es comenzar siempre la pelea con golpe débil el golpe débil está en la parte derecha de la pantalla bien amigos también esta sinergia funciona son solamente cuando el coleccionista te lanza el especial 1 el especial 2 pero si te lanza el especial 3 esta sinergia queda totalmente digamos eludida ya que ahí si no funciona y pues te mataría automática mente bien amigos del 100% al 85% es sencillo en realidad la cuestión es llevar personajes que tengan robustez que tengan resistencia energética por ejemplo en esta ocasión coloso o la mole también que son personajes muy recomendables que tienen resistencia contra los ataques y super ataques amigos y pues cuando lleguemos al 85% el coleccionista va a activar una ventaja de protección que va a hacer que no le bajemos más de 2 del 2 por ciento de vida y pues así el daño se nos va a reducir pues eso sería lo que consiste del 100% al 85% de su vida máxima bien amigos pasamos a la vida inferior al 70% el coleccionista como pueden ver activa más índice crítico y pues como pueden ver también tiene la protección activa esto va a hacer que el coleccionista por cada golpe que nos dé a ya sea haciendo contacto con nosotros nos va a bajar mucho más daño o si también este nos pega en bloqueo pues no va no va a hacer mayor daño lo importante es llevar personajes que regeneren personajes que tengan armadura y pues ya también van a ver un videíto sobre los mejores personajes para derrotar al coleccionista sin más que decir pasemos a la siguiente vida bien amigos esta es la fase más importante del coleccionista ya que todos recomiendan una spider web ya que sus super ataques son imbloqueables y pues yo la verdad no les voy a recomendar a que suban a una spider web al rango 5 si es que la tienen en rango 4 les toca de 5 estrellas pues pueden darle con ella es una buena opción también ya que los ataques son imbloqueables del coleccionista en esta fase pero también hay una forma un delay de digamos de jugar con otros personajes y pues simplemente la técnica es jugarle a tres golpes cubrirte cuatro golpes cubrirte y medir también no se olviden el reloj de corrupción ese reloj también es muy importante porque si no te vas a morir simplemente con la degeneración otras otros personajes muy importantes para esta digamos esta fase amigos es corpus amigos corpus se lo rostiza digamos al coleccionista de una manera sorprendente con un especial 2 pero repito lo importante es que si llegaste a esta fase tú tienes que cubrirte y pegarle cubrirte y pegarle no tienes por ejemplo si terminas unos un combo de tres inmediatamente tienes que cubrirte porque si el coleccionista tu no te cubres el coleccionista automáticamente digamos te va a lanzar tu especial 1 o si ya tiene el especial 2 cargado lo va a lanzar pero si tú te cubres él simplemente va a venir a contraatacar te va a venir a pegarte entonces ahí tienes la oportunidad de meterle unos tres golpes más o cuatro golpes más o quizá un especial 1 o un especial 2 y puedes hacerle todo el daño posible también se va a regenerar pero la regeneración no es mucho amigos no se salgan de la pelea ya que esa regeneración a recontra bajita y pues es digamos razonable al daño que tú le vas a estar haciendo y pues también amigos otro dato importante si es que te llegarán a derrotar a todos tus campeones que tienes en tu equipo pues yo te recomiendo básicamente que no te gastes un resurrector de 40 sino compres un grupal que simplemente eso está 100 100 runas y si tú compras dos te va a salir como 80 runas ya que un resu del 40 por ciento está equivalente a 40 runas pero te conviene que tú te lleves por ejemplo si llevas una sinergia ya sea la de agenda lo que recomiende al comienzo o llevas una sinergia quizá de de magneto blanco pues eso te va a ayudar muchísimo llévate una de esas dos o quizás llévate las dos y unos tres contrincantes para que te pueda hacer el camino igual manera tengo un vídeo ahí cuál es el camino más sencillo y pues pásenlo a ver y pues básicamente eso es todo amigos para derrotar al coleccionista una forma tan sencilla y unas recomendaciones tan óptimas para vencerlo sin gastar muchos recursos ya que algunas personas como vienen pasando el acto 5 el 5.1 el 5.2 y llegan a esta misión amigos llegan con mucho esfuerzo y pues se tocan contra este personaje que digamos se les complica en derrotarlo no saben cómo pasarlo pero aquí tienen la solución amigos y pues ahorita van a ver algunos clics sobre lo que yo hago es de darle tres golpes y me cubro tres golpes o cuatro golpes y me cubro amigos así que dentro bits bien amigos aquí van a apreciar algunos personajes en diversidad como pueden ver un imperio van a estar viendo una clear boyan van a estar viendo una magi que también son personajes relevantes para poder derrotarlo ya que personajes que tengan armadura personajes que tengan resistencia física resistencia energética personajes que drenen poder personajes que tengan golpes críticos como hit monkey por ejemplo corbus son personajes relevantes para poder derrotarlo aquí van a ver una forma tan digamos dinámica de jugarle que son tres golpes me cubro retrocedo es en el caso que no tengan spider web si tienen spider web también se puede hacer amigos así que ustedes aprecien ahí una forma digamos dinámica de hacer unos combos ya sea de 4 de 3 para que así pues en la vida menor al 40 por ciento no te lances superataques ya que ustedes saben que ya les comenté que los ataques en menor al 55 por ciento pues son todos absolutamente infloqueables amigos bien amigos otro dato importante es que cuando lo tengan ya sea de la vida menor al 25 por ciento o al 20 por ciento éste tiende a activar una mejora de imparable no pasa nada si es que es desactiva o si es que les mata pues no se preocupen vuelvan a retomar la pelea ya que esto suele pasar que te activa justo cuando tú estás digamos haciendo un combo completo y agarra de imprevisto y pues el imparable si tú le pegas en imparable te va a contraatacar instantáneamente suele suceder así que no se preocupen son cosas que suceden y pues sigan echándole punche que ese coleccionista en ese 20 por ciento ya es todo suyo amigos que no se preocupen y y y y y y y y Hagamos como que esto No lo hemos visto, ¿vale? Borradlo de vuestra mente Nunca ha existido Joder, qué gran historia, tío Me he emocionado y todo, macho Qué final épico, ¿eh? Es buenísimo, buenísimo Y qué más da que decir, amigos Ahí con unos pequeños memes Y pues damos por culminado este video, amigos Que ahí les mostré algunos truquillos Algunas sinergias Espero que les sirva de mucha ayuda Para que ustedes obtengan su título de irreclamable Y agradecería mucho si es que me apoyan Con un buen like Comparten este video, amigos Y si es que son nuevos Denle el botoncito de suscribirse Y activen la campanita Para no perderse ninguno de mis videos Ni ninguno de mis directos Ya que siempre en todos los directos Aprendemos todos Algunas cosas que uno no sabe Pues vamos progresando En el juego, amigos Sin más que decir Yo me despido, amigos Y se me cuidan, amigos Como siempre Bendiciones para todos ¡Y nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!